El Consejo General del Poder Judicial El Consejo General del Poder Judicial Yo diría que se debe tratar con más seriedad simplemente por el respeto a la intervención popular, institucional, etcétera, etcétera, en este tipo de opción. O sea que este es un elemento que tiene que estar presente. Evidentemente, una elección que tenía problemas de constitucionalidad y justamente, seguramente, lo que aquí nos podíamos plantear es en la medida que la opción nos pareciera que responde a unos principios que consideremos adecuados, obviamente, implicaría en mantener ese tipo de consejos, debería mantener una reforma, no solo de la ley orgánica, sino que, siguiendo la doctrina del tribunal, tendría que implicar también una reforma de la Constitución. Porque nosotros podemos utilizar muchos criterios para valorar una institución. Si todos nos parecen respetables, si están bien fundamentados, etcétera, etcétera, bien argumentados, si convencemos al auditorio, pues diríamos que es una buena opción. Pero, claro, lo que no podemos es quedarnos simplemente con un principio para llegar a nuestra argumentación, no teniendo en cuenta a otros que en el debate sí tuvieron mucha importancia en el debate originario, que es el potenciar la participación de las comunidades autónomas en la administración de justicia. Es decir, ¿y esta es una opción legítima? Pues sí, creo que es muy legítima que las comunidades autónomas puedan participar. Luego tendremos que ya preguntarnos si la participación puede ser en el ámbito de lo jurisdiccional, si puede ser en el ámbito de gobierno, si puede ser en el ámbito de la administración de justicia, de la administración que decías, y el alcance que puede tener en cada uno de los campos, ¿no? Pero, claro, en el análisis sí que tenemos que tener en cuenta que es legítimo que las comunidades autónomas, además unas comunidades autónomas singulares, con derecho propio, lengua propia, lengua propia que es un elemento relevante en la formación, en la formación de los servidores públicos, pero también los jueces son servidores públicos, que todos estos elementos pueden tener en cuenta, pueden ser tenidos en cuenta y que esto puede justificar que se busquen opciones organizativas. ¿Qué sucede? Que las opciones organizativas pueden no ser adecuadas, siendo legítima la finalidad, pueden no ser adecuadas, pueden chocar con la Constitución, etcétera, etcétera. Pero me parece que un choque tan frontal, aquello es innecesario, es no sé qué, bueno, pues sí, como opinión particular me parece bien. Pero, claro, hay que tener en cuenta que es una opinión que debe valorar la cantidad y cantidad de ciudadanos, de instituciones que han participado en la elaboración, la elaboración de estas propuestas, para llegar seguramente, una vez tú me valoras, ya está. ¿Por qué? Hay otra cosa que me preocupa. ¿Por qué es malo, porque habéis casi en términos morales, ¿por qué es malo que los políticos, que las instituciones intervengan en la designación, intervengan en el control del poder judicial? Evidentemente, aquí hay una regla sagrada, que es la reserva de ley. Esta es una regla sagrada, insalvable. Pero, en el desarrollo de la ley, cuando sea necesario, en la reglamentación, etcétera, etcétera, en designaciones, parece que sea malo que los políticos lo hagan. Puede que el Parlamento controle, que el Parlamento quiera intervenir en la designación. Es que, entonces, ¿a dónde vamos? A opciones que se insinuaban en la posición de Nieva. Yo creo que, en tu posición, es que son opciones de autogobierno judicial. Es que tú ibas al elemento de autogobierno judicial, en el Tribunal Supremo que te decida, oiga, cuidado, pues mire, entre que decida un cuerpo de 5.000 personas, entre que decida un cuerpo, y que decida el Parlamento, pues quiero buscar una solución, quiero buscar una solución que me dé un equilibrio entre estas cuestiones. Y yo creo que a esto responden los consejos. Los consejos responden a la búsqueda de un equilibrio entre, justamente, entre el autogobierno y la incidencia, la incidencia torticera de los gobiernos, del Ministerio de Justicia, en aquellos aspectos que afectaban al estatuto de los jueces y magistrados y que pudieran afectar de forma más directa a su independencia o a su imparcialidad. Entonces, mantengamos, yo creo que la propuesta que aquí se hace, es decir, bueno, busquemos un cierto equilibrio. ¿Cómo garantizamos que la ciudadanía, las instituciones, etcétera, etcétera, puedan intervenir en este gobierno? Y yo creo que la fórmula de consejo es una buena fórmula. La fórmula de consejo. O sea, que ahí coincidiría. A mí me parece que el consejo es una buena solución. Y más en sistemas, en sistemas como el nuestro, de donde sale, de una tradición de intervención, después de la dictadura, etcétera, etcétera. Me parece una solución muy razonable. Ahora, este rechazo radical a que los parlamentos autonómicos no puedan intervenir, que no pueda haber organismos que puedan intervenir, que puedan participar en determinadas actividades que afectan al Poder Judicial, yo no lo veo rechazable. Y en cualquier caso, yo tengo a favor una cosa, que es que tú puedes tener a favor 50 personas. Yo tengo el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Andalucía, las Cortes Generales, el referéndum. Si me permites, yo creo que es más que probable que no tenga a favor a nadie. Añadido al Parlamento de Cataluña y al Parlamento de Andalucía y a las Cortes Generales, es muy probable que tampoco tenga a favor el auditorio. Pero, a ver, dos cosas en relación con la opinión que expresabas. El hecho de expresar con contundencia una postura de rechazo frente a otro planteamiento, desde luego, no lo atribuyas a falta de seriedad en la consideración de la propuesta. Todo lo contrario. La propuesta la asumo con absoluta seriedad y, a partir de ahí, con seriedad y contundencia, expreso mi posición contraria. Bueno, a partir de aquí no es una cuestión relativa a la seriedad, sino, sencillamente, a la apreciación de dónde están las ventajas y los inconvenientes de hacer según qué cosas. Dicho esto, ¿cuál es mi punto de base para decir que hay algo que no entiendo en la configuración de un Poder Judicial que después se distribuya a través de unos órganos en los que tengan participación entes que quedaron fuera del reparto inicial? Yo, si existiera un circuito federal, un circuito autonómico de tribunales y así lo previese la Constitución naturalmente, que fuesen los exclusivos encargados de la aplicación del derecho autonómico con una recluta de jueces que fuese autonómica y en una estructura de la justicia autonómica me resortearía inconcebible y me opondría a que el Consejo General del Poder Judicial fuera quien gestionara el gobierno de esto. Me opondría a ello porque es que no guarda la menor relación estructural una cosa con la otra. En la medida en que no es así sino que es justo lo contrario, que no existe ese circuito federal, que el Poder Judicial sea contemplado como único, que el principio autonómico que ha inspirado el reparto por ejemplo de las competencias en el título octavo de la Constitución ha quedado fuera del título séptimo por completo y además de manera expresa porque hubo propuestas durante el proceso constituyente para que se distribuyera de otra forma. En la medida en que esto no es así, introducir fuera del marco constitucional que responde a un diseño un principio ajeno a ese diseño sinceramente creo que es fuente de problemas, que va a ser fuente de tensiones y que en la medida en que el diseño sea otro pues deberemos respetar entiendo yo que lo más adecuado es respetar las exigencias de ese diseño. Mientras no se haga y tengamos lo que tenemos créeme es por una inspiración benéfica en favor de la ciudadanía. Creo que va a tener una justicia mucho mejor gobernada si nos atenemos a los principios a los que responde su estructura que si vamos a otros. Sí, gracias por tus palabras tomo la referencia inicial a la falta de respeto como una provocación al debate nada más o sea porque por supuesto vamos doy por obvio que no has pensado para nada que estuviéramos faltando el respeto en nuestra intervención a las personas que digamos tuvieron la idea de legislar sobre los consejos de justicia lo doy por hecho pero tú preguntas bueno la ciudadanía lo quiere igual que cuando uno se hace una operación quirúrgica tiene que haber el consentimiento informado me gustaría que la ciudadanía supiera mejor lo que quiere debidamente informada y no sé si estamos en condiciones de informar debidamente a la ciudadanía sobre temas tan sumamente técnicos con lo cual a lo mejor tenemos que confiar un poco más no tanto en esa democracia tan directa que como principio me gusta y me parece muy bien pero para algunos temas creo que sí que es útil tomando digamos tu intervención la existencia de un parlamento ahora tú decías que hay de malo en que los políticos influyan en eso tú eres catedrático de derecho constitucional no voy a hablar de la división de poderes Dios me libre ni muchísimo menos porque seguro que además me destrozarías en tu réplica por supuesto y además con toda la razón del mundo pero sí que voy a hablar de un indicio vamos a ver si este no fuera un tema mediatizado por la acción política hubieran existido las batallas que han existido todas las veces que ha habido que nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial y se hubiera cambiado 50 veces el sistema de designación creo que no con lo cual estamos ante un tema que no es que los políticos digan mira ponemos a los mejores a los más técnicos los que oye pues sí sí esto es un tema técnico es poder judicial vamos a hacerlo bien y bueno y esto es un poco pues pues digamos que cuando en nuestra disciplina pues tenemos que decir oye quién es el mejor o quiénes son los mejores ¿no? bueno si hablamos a lo mejor públicamente pues a lo mejor no lo decimos pero en cambio si hacemos una encuesta privada pues hacemos una lista en las cuales acabará ya saliendo tres o cuatro nombres ¿no? seguro y todo el mundo pues lo haría con imparcialidad y con objetividad ¿no? claro es que no ha ocurrido es que no ha ocurrido si yo hubiera visto menos enconamiento en esas designaciones te daría la razón te daría la razón porque yo comprendo por qué lo dices y créeme que la idea de fondo de lo que dices estoy completamente de acuerdo pero en la manifestación práctica de lo que has dicho he observado esto otro y por ello me permita me permites que discrepe de lo que acabas de decir bueno yo en un sistema constitucional avanzado que se discuta sobre quienes pueden elegir a los jueces en un sistema constitucional avanzado me parece que forma parte también de la esencia de un sistema constitucional avanzado por una razón fundamental porque yo creo que la relación normativa es lo que ha determinado es un cambio de paradigma frente a un juez de un modelo burocrático de poder judicial apendicular del poder ejecutivo y que aplica una ley clara general precisa y además a conflictos privados y de poca relevancia pública quien administra los jueces o quien les nombra es bastante indiferente en términos constitucionales y eso es la tradición bueno de Napoleón y de Carré bueno y un poco el formalismo que llega hasta las neoconstituciones pero a partir de las neoconstituciones cuando el juez es un agente normativo cuando configura el ordenamiento jurídico cuando decide el alcance de los derechos fundamentales cuando toma decisiones que afectan claramente al estatus de libertad de las personas pues quien es juez es algo muy importante en una sociedad constitucional avanzada y por tanto la tensión político-constitucional sobre cómo deben ser los jueces cómo deben acceder cómo se gobierna pues me parece que forma parte o sea me resultaría muy preocupante una especie de espacio que he creído entender Jordi como una especie de tecnicidad eunuca de que todo es previsible todo es pues a mí me parece que no es propio o sea yo creo que la tensión constitucional es forma parte de los sistemas constitucionales avanzados nosotros tenemos una sentencia que es una sentencia programática que nos parece una sentencia que habría que leerla siempre que es la 108 86 parece que suena muy lejos que es una sentencia que sigue estableciendo un programa de actuación del consejo general por judicial a partir de un cambio de modelo de elección y lo que dice oiga es constitucionalmente legítimo la elección parlamentaria pero debe someterse a determinadas condiciones materiales de actuación y una de ellas es que la mayoría política no transmita clientelismo político a las decisiones del consejo esa clave es una clave muy delicada y es una clave que en la gran mayoría de las decisiones del consejo no existe o quiero creer que no existe y se proyecta efectivamente o puede proyectarse en la toma de algunas decisiones delicadas pero el cómo corregirlo no es tampoco tan sencillo es decir la elección corporativa de los 12 jueces y magistrados por los jueces pues es una opción evidentemente constitucional originaria y yo no sería nadie para cuestionarla en términos constitucionales Dios me libre porque es absolutamente constitucional seguramente si atendiéramos a una interpretación de voluntad constitucional no cabría duda que ese era el modelo elegido los rendimientos sobre el mejor funcionamiento del órgano de gobierno serían mejores en el método que ha utilizado Mario en su análisis pues no estoy tan seguro yo por ejemplo soy bastante crítico con los míos valga la expresión entonces yo creo que a ver que cinco modelos bueno en Italia tenemos un colega que nos puede ilustrar con mejor criterio pero en Italia el modelo se ha ajustado pues fijaos un modelo primero de hiperrepresentación casacional después se tuvo que reducir para dar más presencia a los jueces es decir los modelos son de difícil ajuste lo que yo cuestiono sinceramente y perdonadme tal vez el exceso el ímpetu argumental pero sí que cuestiono la simplificación en el análisis del problema porque el problema atañe nada más y nada menos que a la constitución y a la norma es decir la relación ideal entre un juez formal bueno y de hecho otra de las cosas y quiero pedir perdón porque dentro de los haberes no podría pasar por mi parte desapercibido el haber de la formación porque he formado parte de ella y ha sido el momento yo creo que el momento que he sido más feliz en mi vida estaba en la lista pero se me ha olvidado de decirlo pero la necesidad de cambiar el modelo paradigmático de aplicación de la norma hace que nos tengamos que plantear nuevos retos de selección nuevos retos de formación y nuevos retos de gobierno un régimen disciplinario que tiene que ajustarse también a una nueva funcionalidad constitucional o sea por tanto a mi la sensación es que seguramente dentro de no sé cuántos años organizaremos otra nueva jornada y seguramente los problemas se mantendrán se habrán atenuado en algún punto se habrán resuelto se habrán superado algún ajuste se habrá obtenido pero seguramente surgirán nuevos problemas porque es una dinámica constitucional a mi entender incita u ontológica y simplemente un apunte Jordi sobre lo que algunas afirmaciones que yo creo que para los insiders a mi personalmente como insider me gustaría aclarar eso de que es evidente que muchos jueces tienen que abandonar sus funciones judiciales porque no se sienten imparciales independientes entonces tienen que hacer caminos inversos de arriba a abajo pues yo la verdad conozco algún caso pero te aseguro que no es por razones de independencia e imparcialidad sino que son otras razones absolutamente respetables que pueden estar relacionadas pues con la calidad de vida la concienciación a vida familiar o que sean divorciados pero que a mi un juez haya traspasado de alguna manera yo por y que y después hay otro y perdonadme un punto de tal vez de polémica dentro de la mesa pero el poder judicial el consejo no es poder judicial es gobierno del poder judicial y por tanto es el valor de la imparcialidad que tú has proclamado como elemento otra cosa es que la imparcialidad como un modo de decidir controversias fundadas en derecho de manera argumentativa deliberativa equitativa sea exigible a todo órgano de gobierno naturalmente pero la imparcialidad judicial es un valor que no es predicable al consejo general del poder judicial se mueve por otros elementos por otros valores configurativos es como la independencia la independencia es de los jueces no de otros agentes del sistema del sistema de justicia pero bien no querría monopolizar la réplica para no dar la impresión de que los ponentes no quieren ser preguntados por el público vamos a abrir ahora sí ¿se oye bien? si puede por favor presentarse si soy Eduardo Navarro soy el presidente de la sección 21 de la audiencia provincial de Barcelona soy un insider como lo es Javier lo hago sobre todo para que algunos de los ponentes puedan decir eso y me alegro esa pregunta estoy molesto con el profesor Nieval que no tenía el placer de conocer porque me ha hecho bajar de ese paraíso que había presentado Mario de lo que es el consejo del poder judicial de lo que es la escuela judicial y en el que no puedo estar de acuerdo es decir incluso el consejo del poder judicial transmutado como está ahora con la legislación vigente yo creo personalmente es una opinión absolutamente personal que es menos transparente que es más controlador y que no hace sino reproducir los problemas que venía arrastrando de una forma más controlada es verdad que el modelo de juez al que se ha referido Javier que sabes que comparto plenamente contigo yo no estoy convencido de ese modelo de juez que le guste al actual consejo entonces eso explicaría algunas cosas lo que ha mencionado el profesor Jefler me ha parecido muy interesante porque es evidente que las comunidades autónomas tienen que participar en el gobierno del poder judicial y la figura del trampa al tojo que me ha gustado mucho Mario porque está muy bien traída creo que el trampa al tojo está de base es decir si nos creyéramos de verdad lo que debería ser ya está pensada una participación si el senado fuera una cámara de representación de las comunidades autónomas la selección de algunos de los miembros del consejo a través de esa cámara de representación territorial nos daría una participación directa pero es que eso es mentira y lo sabemos todos y todos sabemos mi profesor Nieva lo sabe perfectamente a pesar de ser un outsider como llegan yo no voy a decir todos porque a todos no los conozco pero lamentablemente yo había muchos años en la carrera y conozco a muchos de los que han accedido al consejo cómo llegan algunos de los vocales al consejo con qué currículums con qué planteamientos cómo se decide si a este lo va a elegir el senado lo va a elegir el congreso y por qué razona etcétera o sea que no vivimos en un mundo paradisíaco a mi modo de ver simplemente y desde luego Mario no estéis preocupados los vocales del consejo por la motivación de los nombramientos porque sabéis perfectamente que la sala tercera del subrimo es muy capaz de adivinar cuáles son los motivos que están detrás de lo que vosotros no escribís o sea que no te preocupes por eso si me permites Eduardo con todo el cariño ya vamos a ver que el consejo no es un mundo idílico y que yo no he pretendido dibujar un mundo idílico ya te lo confirmo te lo confirmo la idea en absoluto era esta la idea era relacionar la utilidad de la figura de la desconcentración que es para lo que sirve que es algo muy concreto con las necesidades del consejo lo único que he dicho es que por ahí no pasa por la desconcentración que otras sí otras las tiene y en el tema de nombramientos pues lo he puesto en el manifiesto y además me preocupa intensamente y creo que hay propuestas a hacer que no sé yo si las asumiría la carrera judicial no sé yo si las asumiría cuando se indique oye una carrera es una carrera es un cursus honorum que tiene una serie de hitos de requisitos y que si te quieres mover en ellas te vas a vamos a tener que exigir un esfuerzo continuado para que cuando hayan llegado doscientos señores a un determinado límite demostrando a lo largo de toda su carrera mayor mérito y capacidad que los demás no sé yo si todos los demás van a estar de acuerdo con eso es muy probable que no es muy probable que no porque las digamos que posiciones corporativas van a estar presentes de inmediato esto lo sé ahora nos estamos planteando un reglamento de especialidades y las críticas rechazos han empezado a surgir de inmediato cuando lo único que se quiere poner de manifiesto es demuestre usted mayor mérito y capacidad a lo largo de la carrera después se lo tendremos en cuenta lo que pasa que sí que es cierto y yo lo entiendo yo mismo lo he hecho que emplear la la crítica de manera general pues tiene la dificultad de poder hacer una defensa general porque normalmente esto no sería posible así bueno yo me voy al tema concreto que has indicado es que a veces transparencia si te hubieras quejado de la transparencia hace tres días me hubieras dejado sin argumento pero transparencia al consejo creo que ayer se hizo pública la evaluación sobre criterios de transparencia de todos los órganos del estado o del mundo mundial que nos afecta y creo que que sobre 10 hemos quedado 9 con 8 solo por detrás de alguien que ha sacado el 9 por 9 y seguro que si miramos bien tanto en criterios de cumplimiento de criterios de transparencia obligatorio como de criterios de transparencia voluntarios sin obligación ninguna nos hemos sumado a ello jamás 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 el consejo ha sido tan transparente como lo es ahora y esa evaluación es externa no es nuestra se ha hecho desde fuera en fin acepto la crítica ayuda ayuda a madurar ayuda ayuda a crecer pero sinceramente creo que la crítica en sí per se plantea un punto de partida a favor de algo que creo que se asienta en un punto de voluntad que no se sostiene hoy por hoy en la norma esa es la razón por la que entiendo que las comunidades autónomas no deben participar en el ámbito de la administración de justicia más allá de lo que hoy reconoce el marco vigente esto no quiere decir a que me oponga a que en el futuro se haga no en absoluto lo que quiero decir es que antes se tiene que reformar el marco normativo vigente mientras no se haga mientras el marco constitucional no se reforme intentar reformarlo por la puerta de atrás sin asumir los procedimientos que establece el título decimos la constitución pues me parece abrir un portillo inadecuado peligroso cuando menos Bona tarda Esther Capella casi per alusions jo crec que la política és a dir els polítics no per se no són persones de les que s'hagi de fugir perquè representem en definitiva un sistema que ens permet viure amb tranquil·litat on ens permet avançar socialment i per tant jo defenso que la política és part de la vida perquè la vida és política o la política també és vida aquesta seria la primera crítica que faig una mica en relació a la capacitat o no que la tria dels membres del Consell General del Poder Judicial s'hagi de fer a través de les Corts Generals la segona la segona seria una crítica que s'hauria de fer al propi Consell General del Poder Judicial en tot cas amb aquests veivents legislatius que han anat provocant modificacions en la pròpia regulació del govern del Consell General del Poder Judicial i aquí i en aquesta darrera època amb aquesta voluntat que sigui presidencialista amb membres amb dedicació plena i amb membres amb no dedicació plena que això provoca distorsions tant si el membre que no és de dedicació plena és un lletrat un advocat o una advocada o és un magistrat o una magistrada ho dic perquè aquesta va ser la crítica bàsica que com a Esquerra Republicana vaig formular en la reforma en la darrera reforma del Consell de la Llei Orgànica del Poder Judicial que regula part del Consell General del Poder Judicial i efectivament segurament ara el Consell General del Poder Judicial és més transparent sí perquè ha de complir la Llei de Transparència és a dir tots ens veiem abocats i obligats a ser transparents però en tot cas a mi el que em preocupa de veritat que la voluntat que hi havia en l'Estatut d'Autonomia del 2006 quan es parlava de desconcentració a través del Consell de Justícia la voluntat real era que tancés encara de Catalunya en l'estat espanyol per tant vista la reflexió molt general en tot cas d'alguns dels membres de la mesa és evident que no és una bona solució perquè hi ha qui defensa que aquesta possibilitat no és real és a dir no és possible perquè no es pot desconcentrar part de les funcions del Consell General del Poder Judicial i en definitiva deixi'm que faci la reflexió acaben abonant la tesi que si continuem per aquest camí el desajust entre Catalunya i l'estat espanyol ja és una fractura en aquest sentit perquè cal recordar i ho dic perquè és una reflexió que hauríem de tenir tots plegats present malgrat la sentència del Tribunal Constitucional l'Estatut del 2006 tenia aquesta voluntat d'ajust de Catalunya amb Espanya amb aquest federalisme asimètric que plantejava en aquells moments el president Maragall i que en definitiva de esos polvos estos lodos per tant reclamar certa visió també de futur i a més a més una qüestió que m'agradaria plantejar els canvis no són dolents és a dir afuturibles és a dir allò que no hem provat si ha funcionat o no ha funcionat jo crec que a priori no és un mal sistema si no s'ha provat en tot cas per exemple i això avala la meva tesi l'administració de l'administració de justícia dotat terme per exemple per la Generalitat de Catalunya ha estat un bon sistema o una bona manera de funcionar doncs perquè si comparem Catalunya respecte a l'estat espanyol i el desenvolupament d'infraestructures de mitjans de personal amb els pocs vímets que tenim per fer la cistella d'unidor de les coses que es fan crec que tots podem concloure que la capacitat de competència en aquest cas de la Generalitat de Catalunya per tenir competències en matèria d'administració de l'administració de la justícia ha estat bona i l'última reflexió i acabo l'última reflexió pensar que si la desconcentració es vol fer perquè es volia tenir a prop el poder polític volia tenir a prop la capacitat de decisió jurídica és predicable i presumible també del Consell General del Poder Judicial és a dir si tenim por que la política incideixi en la justícia també en aquest cas és predicable del Consell General del Poder Judicial perquè està a Madrid a la seu del poder principal de l'Estat on hi ha tots els poders radicats i que per tant hauríem de presumir també cosa que no faré perquè jo sí que presumeixo que la immensa majoria de decisions que es prenen són bones decisions després hi haurà coses en les que no estarem d'acord i que segurament s'hauran de rectificar com per exemple requisits objectius a l'hora de poder designar càrrecs per instàncies superiors en els que el Consejo té la decisió requisits objectivables i que després puguin ser avaluables i segurament en la carrera judicial que hi hagi elements que es puguin quantificar i comparables entre els diferents membres que concurreixen a una mateixa plaça judicial perquè això ens farà segurament molt més propers encertar-la en la designació gràcies d'aquí Tres cosas. Uno, cuando has planteado la crítica sobre los vaivenes que ha experimentado el Consejo en cuanto a cómo se ha venido regulando y la forma en cómo la composición, sobre todo, de los doce miembros judiciales y la actual conformación del Consejo y su carácter presidencialista. Y me parece que has aludido también a las diferencias que puedan plantearse entre los vocales que pertenecen a la Comisión Permanente y los que no. Decías que era una crítica al Consejo. Te lo oí decir, entonces, en el Parlamento me sorprendió y me sigue sorprendiendo ahora. Porque esta crítica, háztela tú. Quiero decir… Ya, ya, ya. Pero que en el Consejo funciona con la ley orgánica del Poder Judicial que se le da y la ley orgánica del Poder Judicial que se le da es la que aprobáis vosotros en el Parlamento. Por lo tanto, acaba siendo un tema de fuerza política mayor o menor para sostener un modelo u otro. Y el que la fuerza política se haya decantado por un modelo concreto, pues no es criticable a los que tenemos que aplicarlo. Sino es un tema que queda… Quiero decir, que repartamos las culpas por aquello del P.O.B. por co-goberno. Así que tenemos muchas… Pero que a nosotros nos toca en la parte que nos toca. La alusión que hace es a cómo Cataluña ha gestionado la Administración de la Administración de Justicia en el ámbito de competencias que asumió ya incluso con el primer estatuto. No solo la comparto, sino que la confirmo. Ha sido modélica. Y cuando digo modélica, quiero decir que ha sido espejo para después, en otras comunidades autónomas, la gestión que se ha llevado esta materia. Incluso me llega, me llega, que puede, muy probable, en alguno de sus ámbitos, ser modélica para el propio Estado. Si eso no está en discusión. Es cierto que en su momento se planteó si eso suponía un exceso sobre la atribución de competencias posibles que se previene en el artículo 149.1.5 de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional fue cuando elaboró esa lambicada expresión para dar entrada en materia de Administración de Justicia. Bueno, pues, por crear el término que antes empleaba Javier, en un gesto de deferencia para el contenido de los estatutos de autonomía. Y yo creo que elevó el listón. Pero lo elevó. Llegó a esa conclusión de que podía elevarlo hasta ese punto. Y a partir de aquí se ha hecho muy buena gestión. Ahora bien, lo asumo, lo acepto y ni lo discuto, porque fue confirmado por el Tribunal Constitucional. Lo que pasó después con la reforma del Estatuto de Autonomía es que, sencillamente, el Tribunal Constitucional no lo confirmó porque entendió que se habían incurrido en excesos y que el modelo que se ofrecía en la reforma del Estatuto era contrario a la Constitución. Por tanto, mis reparos están no con que las comunidades autónomas hagan cosas, sino con que hagan lo que no les corresponde mientras el diseño constitucional no responda a esa nueva estructura que no está ahí recogida. Y apuntabas un tercer tema que se me está yendo de la cabeza. No, sí, lo tengo bien claro. Que es que tu propio argumento sobre cómo y cómo lo has desarrollado me confirma, en mi opinión. Porque has aludido constantemente a desconcentración, 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 pero de lo que estabas hablando no era de desconcentración, desconcentración, desconcentración. Era descentralización y que la descentralización no ha sido posible y que se ha querido alcanzar por otra vía. Y ahí es donde entro yo con el trampantojo. Bien, pues si se ha querido por otra vía, pues lo que revela, y lo digo con todos infinitos respetos a quienes no lo ven de la misma manera y a quienes han entendido que la Constitución podía llegar a admitir la elasticidad que diera entrada a una figura que, a mi modo de ver, se ha excedido en elasticidad hasta llegar al punto de ruptura. Lo que se ofrece es otra cosa, lo que se pretende es otra cosa, es una descentralización política en el ámbito de la justicia. Y yo creo que mientras el texto constitucional sea el que es, mientras sea el que es, vamos a entrar en tensiones constantes. Y desde ese punto de vista es que afirmaba que el modelo de desconcentración, que no atienda a una desconcentración, sino a otra finalidad diferente, pues acabará siendo un modelo inconveniente. La discrepancia, o al menos, yo no extraigo la consecuencia que tú extraes de la sentencia. Yo, la sentencia, y es un contrapunto en este caso sensible, yo creo que es una sentencia mal construida, que utiliza un tono osco y aplica estándares innecesariamente indiferentes, pero la sentencia contiene una paradoja. Y es donde yo mantengo una discrepancia de fondo con Mario, en el sentido de que creo que la propia sentencia no cuestiona la posibilidad de la desconcentración, sino todo lo contrario. Por tanto, sitúa el problema más en el formato, o sea, en el instrumento normativo de la desconcentración que en el propio concepto. Por tanto, creo que tiene un punto de exageración, si me permites la calificación, extraer como consecuencia que la sentencia cortocircuita la posibilidad de la desconcentración. Yo creo que la bala, insisto, en un lenguaje arcaizante, en un lenguaje, bueno, con reminiscencias de enfado, como si no le gustara la alternativa desconcentrada, pero, fijaos, la fórmula dice, dando cabida a lo que ahora interesa. Y, en su caso, a eventuales fórmulas de desconcentración, que no siendo constitucionalmente imprescindibles, han de quedar en su existencia y confundación a la libertad de decisión del ejerado orgánico. Seguramente, si analizáramos y hiciéramos un seccionamiento, a ver, las interpretaciones de totalidad creo que son siempre las más valiosas, pero, si utilizáramos un canon mucho más deconstruido, por ejemplo, veríamos claramente cómo lo de la prescindibilidad o no del modelo desconcentrado al Tribunal Constitucional no le incumbía en modo alguno, porque ese es un juicio de política pública, que es un poco donde, tal vez ahí también, es donde Mario plantea su juicio de oportunidad en términos de política pública. Es decir, cree que no merece la pena, no quiero interpretarte, pero yo creo que sí que es posible un modelo de… O sea, creo que la sentencia 31-2010 no cierra la vía a la desconcentración y creo que lo que hay que ponerse a trabajar, en su caso, o sea, desde el punto de vista incluso de la cosa juzgada constitucional, creo que la sentencia no impediría un giro normativo y que lo que nos obliga a plantearnos es ¿para qué? Los porqués, creo que efectivamente, y comparto con Manuel, los porqués los decide el legislador democrático, los porqués también, y ese nivel de racionalidad teleológica puede ser objeto de debate y evidentemente ahí podemos estar o no a favor o en contra de algunos porqués, y después habrá que evaluar los costes de racionalidad de alguna manera pragmática. Es decir, ¿se han conseguido los objetivos o merecía la pena este esfuerzo para conseguir los objetivos? Pero, de verdad, me gustaría reivindicar que, insisto, sin perjuicio de la osquedad, a mi entender, formal y argumentativa de la sentencia, la paradoja de la sentencia es que no cierra el modelo, sino que lo permite reabrir. Y que yo, personalmente, creo que sí que hay un espacio aceptable y funcionalmente valioso a la desconcentración sin atentar o afectar a los, digamos, a la intangibilidad de la unidad del Poder Judicial y del Gobierno Judicial. Yo sí, sí, simplemente, Manuel, para... Sí, yo creo que es... Perdón, me ibas a... Recuerda. Sí, no, 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 solo iba a decir en relación con... Vamos a ver, claro que el Tribunal Constitucional no se opone a que pueda haber un modelo diferente de diseño del Poder Judicial en el que haya desconcentración. Lógico, si es que ya existe, si es que ya existe, en cierta medida. Lo que creo que sí está diciendo el Tribunal Constitucional es que, bajo la capa de desconcentración, no se pueden hacer cosas diferentes de la desconcentración. Que no se podía descentralizar por esa vía, porque la unidad del Poder Judicial lleva aparejada o lleva añadida en el artículo 122 una unidad de gobierno o incoherencia de sistema y que no está prevista una descentralización de ese gobierno en otras entidades fuera. Pero le hacen decir al Estatuto cosas que el Estatuto no hizo. Sí, sí, sí. ¿Es parte de órgano integrado del Poder Judicial de carácter...? Comparto contigo que ahí el Tribunal Constitucional comprobió una función de legislador positivo que no está en absoluto dentro de lo que es el diseño de sus funciones, como resultado de empezar a quitar, a convertir... A cuatro años de gestión. La otra posibilidad era declarar la inconstitucionalidad de todo el título correspondiente y haberlo dejado, no hubiera quedado. Pero, insisto, yo creo que no estamos diciendo cosas diferentes o que asumir esa certeza de que la desconcentración es posible no me lleva a admitir los Consejos Territoriales de Justicia si con ellos lo que se pretende es dar entrada a un príncipe autonómico que en la Constitución no está previsto. Y no digo que eso sea malo, lo que digo es que no está previsto, que entonces habría que cambiarlo. Yo quería intervenir una... Sí, un par de cuestiones. Yo creo que es importante lo que ha dicho Javier, de que el Tribunal Constitucional no tiene un problema con el modelo de desconcentración, tiene un problema con la ubicación. El Tribunal Constitucional dice que la desconcentración es posible si la dispone la ley orgánica del Poder Judicial, no, en cambio, si la dispone el propio Estatuto de Autonomía, aunque sea a modo de propuesta. Lo que, por cierto, contradice lo que el propio Tribunal Constitucional ha dicho con otras cuestiones, que sí admite que estén en el Estatuto a modo de propuesta que luego deberá ratificar, lógicamente, la ley orgánica del Poder Judicial. Y hablamos aquí de cuestiones relacionadas con los TSJ, por ejemplo, con competencias en materia de personal o relacionadas con los cuerpos. El problema, por tanto, del Tribunal no es con el modelo, sino con la ubicación del modelo. El Tribunal dice expresamente que si la ley orgánica del Poder Judicial establece soluciones de desconcentración, no hay problema. Luego, yo creo también que no debemos atribuir al Estatuto de Autonomía para intenciones que, pienso, no tenía. Estatuto de Autonomía, que, por cierto, también es de interés recordar que no es una mera ley autonómica, es una ley que luego, muy cualificada, aprueban las Cortes Generales. A veces, coloquialmente, se le atribuyan al Estatuto pues intenciones de actuar contra el ordenamiento jurídico estatal. No, no, él es ordenamiento jurídico estatal, es ley orgánica aprobada por las Cortes Generales. Las Cortes Generales no desconocen el texto del Estatuto por cuanto ellas lo han debatido, tramitado, aprobado. Pero es que si acudimos, ¿verdad?, al artículo 98 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es donde realmente, me refiero ahora a la versión inicial, que es donde realmente se enumeran las atribuciones que se le querían dar al Consejo de Justicia, vemos que todos los apartados que contiene este artículo 98 nos hablan de participar en o proponer al Consejo General, participar en la planificación de informar al Consejo General, informar sobre propuestas, presentar memoria. Es decir, son atribuciones que ya se ven en este listado que tienen un carácter marcadamente propositivo de emisión de informes, de participación en procedimientos en los que la decisión última va a pertenecer al Consejo General del Poder Judicial, del cual, por otra parte, los Consejos de Justicia son órganos propios y desconcentrados. No son órganos de la comunidad autónoma, no es, digamos, tomar al asalto el gobierno de los jueces para imponer un principio autonómico externo al mismo. Porque yo, cuando Mario nos hablaba de los Consejos de Justicia, por algún momento pensaba que nos estaba hablando de las diez plagas de Egipto, que era una de las plagas bíblicas que descendía sobre nosotros en forma, esta vez, de Consejo de Justicia. Yo creo que ni el Estatuto pretendía mucho de lo que a veces se piensa que quería en este ámbito, ni tampoco Mario decía que haría falta reforma constitucional. Hombre, no. Esto es enmendarle la plana al propio Tribunal Constitucional que, en su sentencia de 39 de abril de 2010, dijo que bastaba con que la ley orgánica previera estos consejos. Y ya entiendo que no era su intención, dado que los vocales del Consejo General, como todo el mundo sabe, poseen una natural prudencia y una ejemplar autocontención. Pero, de alguna de sus palabras, parecía que incluso iba más allá que el propio Tribunal Constitucional de 2010, que ya es decir. Bien, era un poco el comentario que yo quería hacerle a su intervención. Yo asumo... Y luego Jordi querrá también intervenir el público, si no nos echa de aquí, quizá también. Te digo una cosa solo muy breve. Yo asumo, porque no sería la primera vez que me lo dicen, que tengo cierta tendencia a expresar mis opiniones con un contenido de agresividad. Yo creo que lo hago con vehemencia. Creo que lo hago con vehemencia, que es otra cosa diferente. Pero es una vehemencia a fruto de la convicción. Podría decir que estoy medio convencido de lo que digo, que no me lo acabo de creer, pero que de todas maneras... No, si me cuesta mucho formular un juicio y cuando lo formulo es porque lo sostendría. No me avergonzaría nunca de él. Pero, dicho esto, lo que yo digo no va más allá de lo que dice el Tribunal Constitucional. Al menos no es eso lo que he pretendido decir. Yo acepto, asumo, parto, ya incluso antes de que se formulara ninguna propuesta o ninguna propuesta se incorporara ninguna reforma al Estatuto de Autonomía en esa línea, que el Estatuto o que la desconcentración no solo es posible, sino que ya existía. Y no pongo en cuestión que se pueda ampliar en absoluto qué es lo que hace el Tribunal Constitucional y que se puede hacer a través de fórmulas diferentes de las propias salas de gobierno. Claro que se podría hacer. Claro que se podría hacer. Dicho eso, dentro de los límites de una auténtica desconcentración. Lo que yo digo y advierto y reitero es que la percepción que tengo de lo que se quiere hacer con ello no es desconcentrar en absoluto, sino descentralizar. Y ahí es donde no, bueno, a ver, oía a una a una miembro relevante y destacada diciéndome para qué pero si leemos la norma no, no, yo leo la norma mira, en el texto escrito que he facilitado hacía una comparación que quedará en el texto escrito que ya indicaba que no pretendía ser jocosa sobre 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 el texto y el contexto y creo que establecía una comparación que aquí no he empleado en absoluto con con Gurp Gurp Eduardo Mendoza que hay por ahí un señor otro extraterrestre que está buscando a Gurp que es un extraterrestre que se ha perdido y mientras el amigo de Gurp lo va buscando que es un extraterrestre incorpóreo y que adopta formas pues se disfraza del conde duque de Olivares y deja a la población de Barcelona y dice este señor ¿quién es? o se disfraza del almirante Yamamoto y va vestido de almirante Yamamoto y coge un café con leche y moja pimientos del padrón cuando él ha observado que los barceloneses mojan cosas en el café con leche ¿por qué no va a mojar un pimiento del padrón? es un señor que es incapaz de entender nada de lo que hay a su alrededor porque conoce el texto pero le falta por completo el contexto no es capaz de situar lo que pasa en su realidad si yo fuera francés o italiano y no hubiera vivido el proceso de reforma del estatuto y cuáles eran las aspiraciones que se tenían en aquel momento y sobre todo las muchas mayores aspiraciones que se han planteado después en esa línea muy probablemente me seguiría al texto y sería incapaz de llegar a una conclusión diferente de la que me ofrece la literalidad de ese texto pero como entiendo que las aspiraciones son otras entiendo también que esa desconcentración se presenta como un sucedáneo de otras cosas diferentes e insisto si oigo a un representante relevante de quienes sostienen estas posturas veo que realmente esto va por ahí y no discuto la legitimidad de lo que piensa en absoluto si no lo discuto solo digo que eso está fuera del marco constitucional y que cuando se tenga la fuerza política suficiente los niveles de consenso adecuados para modificar el marco constitucional entonces podremos operar la descentralización de la justicia que hoy por hoy no está en la constitución y es más y eso será extraordinario de frente de frente sin trampantojos pero utilizar la desconcentración como un trampantojo de la descentralización pues en fin estoy convencido de ello que le puedo hacer estoy convencido de ello y por eso no me gusta que la descentralización se produzca a través de instrumentos que permitirían encubrir una descentralización Jorge muy brevemente un minuto un minuto bien me recordaba esta discusión a la del derecho canónico y la reserva mental de que lo importante es lo que uno tiene dentro de la cabeza y no lo que uno dice no muy brevemente en ese minuto que me concedes creo que el tribunal constitucional no cierra el modelo al contrario o sea lo deja abierto y sencillamente hace una interpretación en aquel momento concreto pero no yo me quería referir a lo del tema de la de la politización de la justicia y a lo del tema digamos de la participación política vamos a ver a mí por qué por qué no me gusta por qué optaría no por un modelo de justicia o nunca como has dicho digamos que creo que de una forma provocativa también pero que vaya que desde luego no es no es lo que yo pretendía no vamos a ver dos cosas muy concretas actualmente hay medios de valorar los currículums de las personas tenemos una gran dificultad para asumir que eso existe en la universidad en el primer sitio en la universidad en el primer sitio pero eso existe pero no se es desconocido tenemos que actualizarnos esta materia y lamentablemente no me queda tiempo para explicarlo mejor pero en cuanto a lo del tema de que tiene que haber una tensión constitucional tiene que haber digamos una participación política en ello es que no es que no me gusta o sea vamos a ver por ejemplo en Estados Unidos eso está perfectamente asumido con el Tribunal Supremo pero a mi la imagen de un presidente de los Estados Unidos con su corbata roja poniéndole la mano por detrás perdóname por la espalda al juez que quiere designar que además es una persona con altísimas cualificaciones por otra parte es que no me gusta lo siento y creo que el riesgo de llegar a eso por más buena fe que podamos tener los actuales o podáis tener los actuales integrantes de ese poder político eso existe porque en todas partes naturalmente existen ovejas negras ante ese riesgo me inclino más por esa tecnificación digamos del acceso a determinados puestos es la razón por la que lo estaba diciendo y por eso propongo una independencia en el Consejo General del Poder Judicial ¿por qué? porque es que no se me ocurre como un órgano no independiente puede garantizar la independencia no lo entiendo nada más yo simplemente que la constitución del modelo norteamericano daría para otra jornada y te demano Gabriel la proposta de análisis del modelo pero yo creo que es muy difícil a ver sobre todo porque desde 1803 la relación de los jueces con la norma es distinta a los jueces continentales y por tanto quiero decir la la incuestionable politización de la justicia norteamericana en el acceso a la jurisdicción federal viene contrapesada por otros mecanismos que culturalmente nosotros somos incapaces de aceptar por ejemplo la intervención de las corporaciones profesionales como de facto un filtro que ningún presidente se salta es decir porque podrán proponer al solo fue el caso de ¿cómo se llama? el juez del no el juez disculpad del año 87 el único caso del que un juez ultraconservador no 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 bueno disculpad un juez ultraconservador que fue nominado por Reagan y que fue rechazado por sus propios por la comisión del senado porque entendían que siendo un hombre de una extraordinaria capacidad pero su sensibilidad era incapaz de introducir elementos de open mind de mente abierta en el análisis de los problemas constitucionales ha sido la única nominación que ha sido rechazada disponiendo de una favorable mayoría política en el senado lo que quiero decir es que los contrapesos responden también a una cultura absolutamente diferente primero corporaciones profesionales que de facto filtran a los candidatos ningún presidente nomina a un juez federal que no reúna el consenso y el respeto de sus de las corporaciones profesionales segundo un nivel de transparencia absoluto en el análisis en el en el en el escrutinio del perfil profesional humano ideológico eso plantea interesantes temas por ejemplo nosotros para el acceso al tribunal supremo no hay entrevista es un tema muy delicado también pero es un tema cultural salvo quinto turno salvo quinto turno efectivamente sí que es un tema muy curioso de tal pero por ejemplo en Estados Unidos el candidato el nominado se enfrenta a un comité que le va a preguntar absolutamente por todo y que plantea problemas además de privacidad que aquí no resultaría inasumible que alguien tuviera que revelar pues aspectos muy ideológicos muy de muy de su de su software más cultural ideológico emocional sensual porque alguno fue preguntado si había tocado excesivamente el trasero a su secretaria que fue el caso del juez Zomas claro el modelo es muy difícil trasladarlo y yo siempre cuento la anécdota que me parece buena me parece que fue Eisenhower cuando terminó su presidencia le preguntaron cuál había sido el peor error de su presidencia dice el nombramiento de Warren que fue el gran juez de las libertades de la revolución de las libertades y su segundo error el nombramiento de Brennan que fue digamos el que le daba el soporte teórico yus constitucional sólido porque Warren no era un jurista de particular formación lo que quiero decir que en el modelo norteamericano no es infrecuente encontrarse nominaciones de jueces efectivamente partisanos pero que después en su actividad jurisdiccional deciden absolutamente con plena libertad yo quiero creer también que en nuestro modelo esto pasa y que la imagen de politización ad extra no es tan real ad intra y que después el derecho constitucionalizado es un derecho con elementos de ideología y que eso es una proyección inevitable y cuando hablo de jurisdicción eunuca evidentemente en un sentido provocativo pero en todo caso respetuoso es lo que quiero decir es que la ideología judicial es un peso que forma parte de la decisión judicial y eso creo que es correcto siempre que el contrapeso sea la argumentación el impecable desarrollo de los procedimientos que preceden a la propia decisión son los contrapesos propios de la sociedad democrática avanzada pero que a los jueces nos exijan que seamos especie de técnicos subsuntivos del derecho ese juez ya desapareció en 1978 y no se puede volver a recuperar pienso yo ahora si ninguna intervención más pues les agradecemos su presencia el día 3 de mayo haremos las dos últimas sesiones de este seminario sobre competencias en materia de personal y sobre oficina judicial esperamos verles entonces gracias 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 gracias